El organismo necesita consumir sal, pero los alimentos naturales tienen un contenido de sal adecuado que cumple con los requerimientos diarios y no hace falta agregar sal a la comida como agregado, como suplemento, digamos. Entonces, conceptualmente no hay que agregar sal a las comidas, eso deriva de un hecho cultural que después se deriva en aumentar la posibilidad de factores, fundamentalmente la hipertensión arterial, que después eso también a su vez deriva en la incidencia mayor de enfermedades cardiovasculares. Salvo casos muy puntuales por problemas hormonales con diagnósticos puntuales en los cuales el médico puede hacer alguna recomendación en especial, después en general el paciente con baja presión lo que requiere es una actividad física regular e hidratación adecuada, eso es suficiente como mecanismo de equilibrio o de compensación en esos pacientes que son hipotensos habituales que quizás en verano por perspiración, transpiración, pierden más líquidos, deben estar bien hidratados y es suficiente. No hace falta agregar sal. Y es más, hay una ley que prohíbe ya en los restaurantes, tienen los saleros en las mesas y la señal, el mensaje es que no se use sal como complemento en la condimentación de los alimentos, hay sustitutos además. ¿Consumís sal con las comidas? No, yo como sin sal, generalmente como sin sal. ¿Directamente no le agregás? No le agrego nada. No, no, para mí, nunca. Sí, muchas veces sí, 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 me gusta la comida con sal, sí. Generalmente sí, como cocino le pongo sal y después no le pongo más sal porque sé lo que cocino y está bien, pero más de lo que le pongo a la comida no. Bueno, yo tengo muy poca relación con la sal, pero yo no uso sal común, yo uso sal del Himalaya, una sal rosadita que no tiene tanto sodio. Sí, mucho, sí, demasiado. Te trae en el plato y le agregás siempre, por las dudas. Sí, sí. Sí, sí, consumo sal, sí. ¿Sos de agregarle por las dudas o primero probás? No, 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 pruebo y si hace falta le agrego. Yo en realidad consumo muy poca sal. Con respecto a lo que es el consumo de sal en las personas, es difícil poder concientizar, por lo menos desde mi lugar de trabajo, todo lo que es el consumo, bajar el consumo y más en aquellas personas que son hipertensas.